lo limpiará, y así que esto limpiaba el santuario, y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Acuérdense de que todos los registros del pecado estaban ahí, y todos estos tenían ahora que ser limpiados del santuario. Así que purificará el santuario, ese es el primer tabernáculo, y a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera hará también con el tabernáculo de la reunión, que está entre ellos, en medio de sus impurezas. Entonces todo tenía que ser limpiado del registro del pecado. Increíble. Entonces el sumo sacerdote tomaba en esta ceremonia todos los pecados que habían sido confesados por el año entero sobre sí mismo, y él salía y ponía sus manos en el macho cabrío, y que se iba al desierto a Azazel, y presionaba sus manos en él y transfería el registro del pecado. ¿Quién te hizo pecar? ¿Quién te hizo pecar? Satanás te hizo pecar. Entonces si Satanás te hizo pecar, este registro de pecados está transferido sobre el macho cabrío que se va al desierto, a Azazel, que significa Lucifer o Satanás, y él un día pagará el precio por los pecados perdonados. Y si no has confesado tus pecados, ¿quién paga por ellos? Tú lo harás. Increíble. Ahora, él no se convierte en el que lleva los pecados, que expía los pecados, porque la Biblia dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que él a él se lo envía, ¿le es cierto? Porque en este día será expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Levíticos 16, 30. Entonces, en el día de juicio, estarás frente a Dios, ¿con cuántos pecados en ti? Ninguno. ¿No es asombroso? Es fenomenal. La purificación de Jesús es total. Estás de pie frente a Dios, como si nunca hubieras pecado. Tu redención es completa. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el cambecí, vendrán a ser como blanca lana. Si confesamos nuestros pecados, es muy importante, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ¿cuánta maldad? De toda maldad. Primero de Juan 1, 9. Hay predicadores que predican lo opuesto de esto. Quienes nos dicen que no hay cosas más dañinas que se pueda hacer de que predicar sobre la condición pecadora del hombre sin remedios. Tenemos que reconocer y confesar nuestros pecados si queremos compartir de la salvación. Entonces, era un tiempo de una confesión final, un tiempo de purificación, un tiempo de juicio, y aquellos que no participaban eran cortados, eliminados de entre el pueblo. Ese es el mensaje del santuario. La purificación del santuario. Y él dijo, hasta 2.300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Daniel 8, 14. Vendrá un tiempo cuando Cristo entrará al segundo aposento y empezará la purificación del santuario. Y trataremos de estos 2.300 años de profecía en otra conferencia. En 2.300 días, entonces el santuario será purificado. Entonces, este juicio tomará lugar, dice la Biblia. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de Díaz. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7, 9 y 10. Venía uno como un hijo del hombre, vino hasta el anciano de Díaz y lo hicieron acercarse delante de él. Por cuanto él ha establecido un día en cuanto él juzgará al mundo justicia. Hechos 17, 31. Será mejor que tome nota de juicio porque está viniendo. 2 Corintios 5 días. Porque es necesario que, ¿quiénes? Que todos nosotros aparezcamos delante del tribunal de Cristo. Para que cada uno que reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. Entonces, ¿dónde le gustaría que sus pecados estén? ¿Sobre su cabeza o registrados en el santuario en el cielo? Mejor, registrados en el santuario. El Señor juzgará a su pueblo. Hay una lista. Y si esta lista está bien larga, muy larga, entonces bien para ti. Pero si esta lista está demasiado corta, podrías estar en problemas. Así que examínense a sí mismos si están en el Señor. Vengo pronto y mi galardón está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22, 12. La venida del Señor revelará estas cosas. Yo creo que no tenemos nada que temer. Los 2,300 días tienen un tiempo específico. Empieza al 457 antes de Cristo. Y si tiene 2,300 años, viene al año 1844. Es un tiempo muy interesante. Es un tiempo muy interesante. Es el tiempo cuando el Manifesto Comunista fue escrito. Fue el tiempo cuando salió la teoría de la evolución del mundo. Precisamente en el 1844. Fue un tiempo cuando hubo un gran choque entre lo que es el Mesías verdadero y lo que no es el Mesías. La filosofía del mundo sobre la creación del mundo. Tiempo maravilloso. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuál será el estándar del juicio? Preguntemos a la Biblia. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. La ley será el estándar de juicio. Santiago 2, versículo 12. Escuchemos la conclusión de todo este problema. Eclesiastes 12, 13 a 14. Temed a Dios y guarden sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio. Juntamente con toda cosa oculta. Sea buena o sea mala. ¿Se escucha mucho de este tema en el mundo hoy? No, no, no. No. Si me amas, dice Jesús. Guarda, guarda mis mandamientos. Juan 14, 15. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3, 21, 22. Es tan simple como suena. Pide perdón, Dios te pondrá bajo gracia, y tu registro de pecado será registrado en el santuario. Ve y no peque más. Come del pan de vida. Bebe el agua. El agua viviente. Jesucristo. Toma la luz del mundo. Vive. Come y bebe de tu religión. No hay nada bueno en tener una religión a medias. Y luego, cuando Cristo vuelva, serás limpiado de todas tus injusticias. Todo, nada de esto se quedará en tu cabeza. Ni una mancha. Y la justicia de Cristo te cubrirá otra vez. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y de limpiarnos de toda iniquidad. Primera de Juan 1, versículo 9. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Ese es un evangelio que ya no escuchamos. Pero esto es verdad, damas y caballeros. Esta es la verdad. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y serás salvo. Pero creer, tener una fe sin obras, sin hacer algo, es inútil. Y el que sea injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santificase todavía. Apocalipsis 22, 11. Muy pronto, este decreto saldrá. Y el tiempo de prueba terminará. Y si estás en el lado de los inmundos, será muy tarde. Quedarás inmundo. Si estás en el lado de los justos, bien. El Señor vendrá muy pronto. El Señor vendrá muy pronto. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. sino que es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces me pregunto, cuando veo al mundo, Señor, ¿por qué todavía no has venido? Algunas personas dicen que el Señor va a tener que disculparse con Sodoma y Gomorra si no viene pronto. Porque las cosas están mal, pero conozco el carácter de mi Dios, y Él es paciente. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Jesús viene pronto, amigos. Él viene pronto en las nubes de los cielos. Y es mi oración, mi deseo, que cada uno de nosotros tenga el entendimiento correcto de qué significa servirlo. No significa solo servirle y cantar simplemente aleluyas. Significa aceptarlo como mi Salvador personal y mi Rey. Y un Rey es una persona que tiene que ser obedecida. No porque Él quiere señorear sobre mí, no. El Señor Jesús demostró que Él vino para lavar mis pies, ¿verdad? Él no vino a señorear sobre nosotros, pero nos pide obediencia porque es bueno para nosotros, porque es lo correcto para nosotros. Él dice, escribiré mis leyes en tu corazón. Ese es el nuevo pacto. Y cuando la ley esté en el corazón, querrás hacer lo que es correcto. Querrás hacer lo que es correcto. Les aseguro que sus relaciones mejorarán, el amor por uno al otro mejorará, y toda su manera de pensar mejorará. Si volvemos a obedecer, regresamos a una relación de obediencia con Jesús, con Dios. Y no hay nada que temer ante el juicio si hemos confesado nuestros pecados. Nada. Y mientras más larga la lista de los pecados que he confesado, que están registrados en los cielos, mejor. Porque eso significa que todos los pecados están ahí. Y olvídate de ellos y renúncialos. Y esa es mi oración para ti. Mañana empezaremos a mirar al otro lado de la moneda. Por ahora he tratado de hacer lo posible para mostrarles los criterios de la Biblia acerca de la salvación y de la relación con Cristo. Lo que ellos implican. Mañana veremos a la falsedad. Identificaremos el anticristo por nombre. Y sé que quizás algunos de ustedes se queden lastimados, ofendidos, pero si se molestan conmigo, enojesen conmigo, pero no con la palabra. Pueden arrojarme un tomate, pero sigan regresando y aliméntese más de la palabra. Y a ver si podemos ver todo esto juntos. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.